¿Qué tal mis queridos amigos? Aquí estoy de nuevo con otra cápsula de tecnología. Óigame, ¿viene la temporada de huracanes? No, viene nada. Estamos en la temporada de huracanes. Y hay que prepararse, hay que estar preparados. Yo le traigo una serie de gadgets tecnológicos para que usted esté preparado durante esta temporada de huracanes. El primero, el más básico, el que todo el mundo tiene que tener, mire, baterías. Usted tiene que tener todo tipo de baterías y usted sabe que estas baterías usted debe almacenarlas. Mientras más baterías tenga almacenada, mejor para usted. Pero tiene que comprar baterías que se aseguren que le van a durar almacenadas suficiente tiempo porque hay baterías que con el calor o cuando están almacenadas no reaccionan muy bien y el resultado final es que la batería como que se explota y bota el ácido y no sirve. Los amigos de Batteries Plus, que son los auspiciadores de nuestra cápsula, tienen baterías que le pueden ellos aconsejar que dependiendo del ambiente donde usted ya la vaya a almacenar, la batería le va a durar lo suficiente. Así que vaya a donde los amigos de Batteries y ellos le van a recomendar baterías. Así que primer consejo, baterías extremadamente importantes. Segundo consejo, mire, luminaria o linternas, mírela aquí. Estas dos que tengo aquí son espectaculares. Déjame acercar la cámara para que usted las pueda ver. Se llaman, las hace una compañía que se llama Nivo y son excelentes porque entre otras cosas están diseñadas para ser utilizadas en situaciones como esa. Esta, por ejemplo, tiene hasta un magneto integrado, de manera tal que yo la puedo pegar de una superficie metálica y ella se queda pegada. Y está diseñada con lo que se llama un COB, un Ship on Board. Todo esto son diodos emisores de luz de alta brillantez. Esos diodos emisores de luz que usted tiene ahí que ve de alta brillantez están diseñados para producir una gran cantidad de luz en un periodo de tiempo pequeñito y consumiendo muy poca energía. Y como resultado le pueden dar mucha brillantez. Hay dos modelos. Por supuesto, este es el modelo Premium, como digo yo, este que está aquí, que es el modelo que le va a dar mayor calidad, entre otras cosas. Y tiene el magneto integrado, tiene un botón en la parte de arriba recubierto de silicón diseñado para que cuando usted lo vaya a utilizar, se me cayó este, para que cuando usted lo, este es magnético también, pero este es magnético en la parte de atrás, aquí, en la parte de atrás, para que cuando usted lo vaya a utilizar sea resistente al agua, es bien portátil y tiene un sujetador aquí que usted va a utilizar para enganchárselo en la camisa y él se queda sujetado y le ilumina hacia el frente. Así que ahí lo tiene, espectacular, hecho por la gente de Nivo, pero también es de los productos que consigue en Batteries Plus. Y este que está aquí es más económico, pero es muy práctico también. Es ya hecho de material de plástico, tiene diodos emisores en la parte de al frente, pero tiene un magneto en la parte de atrás. Este es ya para pegarlo sobre estantes o áreas que usted quiera pegarlo y él se va a quedar pegado, sujetado ahí y entonces le va a ilumina. Así que segundo artefacto que usted debe tener son estas linternas que están aquí. Tercer artefacto, baterías, pero le voy a dar unas baterías recargables que son distintas, como esta que está aquí, que se conoce como la Secure. Esto tiene un panel solar de alta calidad en la parte de al frente. Entonces ella tiene un botón de encendido aquí al lado. El botón de encendido tiene doble funcionalidad. Una es para cuando usted le da, él se enciende y le carga o le recarga los artefactos tecnológicos que usted tenga conectado a él porque tiene puertos universales seriales a ambos lados. Tiene uno a este lado y tiene otro a este otro lado. Están recubiertos de goma y están recubiertos de goma porque son resistentes al agua, a la intemperie. Y en la parte de atrás tiene una luz que usted la activa. Esta luz que tiene diodos emisores de luz le sirve también para utilizarla como una linterna en la oscuridad. Entonces usted la pone a recargar en el sol, la deja recargando en el sol. La ventaja de esta es que es resistente al agua. Si está buscando un poquito más complejo, algo más sofisticado, le tengo esta otra que está aquí. Este es un panel que se desdobla de esta forma. Miren qué chulería. Y esto es en realidad una combinación de celdas solares con una batería. Vamos a ponerla de la derecha para que usted la pueda ver al derecho. Mírelo ahí. Entonces estas celdas solares lo que van a hacer es que van a recargar esta batería. Ustedes notarán que las luces están encendiendo ya. Eso quiere decir que aquí con la luz del estudio ya ella está recargando la batería. La batería tiene también un diodo emisor de luz en la parte de atrás. Tiene una linterna que usted enciende y apaga con un interruptor que tiene aquí al lado. Y usted la puede utilizar como linterna o la puede utilizar para recargar sus artefactos favoritos. Mírelo que tiene aquí en la parte de atrás. Que en la parte de atrás tiene dos puertos universales seriales para que usted pueda recargar sus artefactos favoritos. La computadora, el teléfono, lo que sea. Esta es más eficiente que este otro modelo en recarga, pero no es resistente al agua. La diferencia entre uno y el otro es que este no es resistente al agua. Ahora, este también tiene una ventaja y es que usted puede desprender la batería de su carcasa. Se la llevó y entonces utiliza la batería solita. La recargó con los paneles solares y se lleva la batería y la utiliza solita. Ya sea como linterna o como una batería para recargar sus artefactos tecnológicos favoritos. El kit excelente se llama el Durapack. También está disponible en las tiendas Batteries Plus. Si estén pendientes a la sección, porque yo les voy a poner aquí los números de teléfono para que ustedes los vean. Esta entonces se dobla. Se la dobla así. Y la guardó y se la llevó lista para tenerla como un estuche. Así que tiene dos artefactos tecnológicos bien chéveres aquí. ¿Verdad que están bien buenos? Me encantó. Lo próximo que tengo para ustedes aquí, que es súper interesante también para emergencias de huracanes, es una bombilla solar. Esta bombilla se enciende, pero ella se recarga ella misma solita con celdas solares. Se mantiene encendida por un periodo de tiempo. Viene con este sujetador. Usted la puede enganchar de donde usted quiera. Le sirvió como luminaria, se apaga después de cierto periodo de tiempo y ya está. O usted la puede apagar manualmente dándole vuelta en la parte de arriba del sujetador. La ventaja de esto es que tiene una batería interna, tiene tres celdas solares integradas y esas celdas solares van a hacer que ella se recargue automáticamente. Así que ahí tiene una serie de gadgets tecnológicos para esta temporada de huracanes, para que esté preparado, pero es un poquito nada más del montón de cosas que tienen los amigos de Batteries Plus. Usted sabe que hay seis tiendas Batteries Plus localizadas alrededor de la isla. Están localizadas en diferentes lugares. Tengo aquí los números de teléfono y la localización. Están en Bayamón, en Caguas, en Atillo, en Mayagües, en Ponce y en Atorrey. Y aquí están los números de teléfono. Le da pausa para que capture los números de teléfono y los tengáis. Y puede conseguir en las tiendas Batteries Plus toda esta gama de artículos. Y a nosotros sabe que nos puede seguir como Ototecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y estar pendiente a estas cápsulas. Recuerde suscribirse o darle like si le gustó la cápsula. Nos vemos pronto.